Ángela Aguilar y Nodal posan como pareja por primera vez en alfombra roja. La pareja se mostró extremadamente enamorada y feliz, posando con sonrisas genuinas para las cámaras y compartiendo gestos de cariño durante el evento. La conexión entre ellos fue evidente para todos los presentes, con Nodal manteniendo a Ángela cerca de él en todo momento, mientras ambos intercambiaban miradas cómplices y reían juntos. La química que compartían era innegable y su presencia en la alfombra roja dejó claro que están viviendo un momento muy especial, tanto en lo personal como en lo profesional. La velada también incluyó una actuación de Nodal, en la que el cantante reafirmó su lugar como uno de los principales exponentes de la música regional mexicana. Ángela, por su parte, lo apoyó desde la audiencia, aplaudiendo cada una de sus interpretaciones con una sonrisa orgullosa en el rostro. Esta primera aparición en la alfombra roja como pareja sin duda capturó la atención de sus seguidores y de los medios, quienes no dejaron de comentar lo felices y enamorados que se veían. En medio de los rumores y expectativas que rodean su relación, esta noche en Los Ángeles parece haber sido un punto clave, confirmando la solidez y el afecto que comparten, no solo en lo privado, sino también bajo el escrutinio público. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.